todos los modelos que ven aquí son míos y vamos a ponerlo bien si alguna vez quieren uno de ellos lo pueden pedir obviamente para cuestiones no comerciales o si lo quieren usar pues adelante pero no lo vendan como suyo porque pasa eso de que la gente hace X cosa y de repente lo vemos que alguien lo vende como buenos mexicanos eso lo hacen en todo el mundo también así que bueno la cuestión de este video es hablar sobre usar lo que es escalar vamos a crear un objeto tenemos T y luego nos vamos a primero tengo que abrir un nuevo archivo nuevo File New y espero que se abra y luego Reload Start File y luego vamos a aprender sobre las funciones de escalar y vamos a aprender a alinear de manera perfecta en un eje en este caso Z, Y o X que son los tres ejes así que imagina que tú tienes un objeto como este y de repente haces esto y esto y esto de aquí un poquito más por acá así que tienes un objeto que está todo desordenado y tú dices quiero volver a recuperar mi cubo quiero mi cubo quiero mi cubo así que vamos a hacer esto del cubo primero y luego vamos a ver para qué necesitamos esta función de alinear perfectamente que es bastante bueno podemos decir que podría ser innecesario pero si tú quieres aprender de una manera más sencilla puedes usar esta forma así que digamos elegimos lo que queramos alinear primero vamos a alinear esto podemos hacerlo todo de paso de una sola vez digamos elegimos esta cara pero primero hay que ver si está desalineada vamos a ver primero así digamos que está así ustedes quieren recuperar más que bien el cubo así que vamos a elegir estas cosas que son los vértices de una de las caras y vamos a pulsar la tecla S que sería de escalar o Scale le pulsamos S y luego vamos a ver el eje en el que estamos aquí estamos en el eje de la Z cerramos en el eje de la Z y nosotros nos acercamos al centro vamos a ver que esto está medio raro parece que no no funciona bien aquí vamos a quitar la ortogonal y vamos a hacerlo nuevo escalamos en Y no en Z perdón y podemos acercar otra vez escalar Z y podemos hacer el objeto plano y ya tenemos una cara hecha ¿no? este es el método de los NOOBS que era precisamente seleccionamos una cara pulsamos S en este caso va a ser en el eje de las Y aquí pueden ver la dirección que es hacia acá vamos a quitar otra vez escalar en Y no, no otra vez escalar Y luego nos acercamos escalar Y ahora vamos con la parte de abajo que sería Z también escalar Z ok aquí mira ¿qué pasó? esto no debió haberse separado vamos a ver vamos atrás digamos vamos a no sé qué pasó si yo nunca le di en en B voy a darle aquí algo aquí voy a darle escalar en Z escalar en Z escalar en Z y ahora va a ser aquí fui a borrera y dijeron y dijeron que me había robado algo dije carajo que me ve cara de ratero qué pedo por eso los acusan de manoseos escalar en Y ok Y escalar Y y aquí estamos viendo lo molesto que es así que tenemos ya este cuadrito me faltan dos cuadros este es en X y así que le vamos a dar escalar escalar X y esto también está separado pero por qué atrás ok que vamos a ver aquí 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 ahí está escalar en X luego jalamos y esto otra vez se separó aquí aquí seleccionamos esto escalar en X escalar en X escalar en X seguramente se están dando cuenta de lo cuadidamente que es esto escalar en X bueno aquí hasta aquí seguramente ya todos conocen esto ¿no? este es Y escalar en Y ok escalar en Y luego esto de aquí parece que todo está en su posición así que todos saben que esto es el problema de vamos a darle delete de tener un objeto como este vamos a ver dónde andamos ok aquí está el guismo que cuando escalamos nos tardamos bastante con esta técnica así que vamos a dar en create cube así que lo tenemos aquí vamos ahora a hacer lo mismo aunque esta vez espero que no se separe vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ver aquí obviamente mi objetivo no es recuperar el cubo pero sí que se vuelva una forma esquinada así que digamos aquí lo tenemos y vamos a darle un poquito más de aquí así que hay una manera más sencilla de hacer esto y los que son expertos en blender no sé qué hacen aquí así que digamos agarramos esto 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 y esto y vemos cuál es el eje aquí tenemos el de aquí que es el Y ustedes tienen que ver el color de cada una de estas flechas y este corresponde a estos ejes así que aquí lo tenemos en el eje de las Y pulsamos S Y y la tecla 0 ok otra vez S Y y la tecla 0 ahí está una aquí es en X S X 0 otra vez S X 0 dar click otra vez aquí S ¿cuál era? S Y 0 aquí no estaba no estaba modificado este sería S X 0 ok luego acá arriba S Z 0 S Z 0 podemos hacerlo en otros modos de visualización ya sea de arista de selección de arista cara que son las otras dos así que como ven esta es la manera más sencilla así que para qué nosotros queremos esto de aquí así que ya vieron una aplicación bastante funcional así que digamos que vamos a abrir nuestro modelo de Mario bueno mi modelo nos ponemos aquí digamos que tenemos esto aquí tenemos esto aquí porque cuando nos ponemos a modelar siempre esta parte va a requerir escalarse porque por cualquier razón se mueve de su posición cuando estamos haciendo extrusión generalmente la extrusión a veces es muy orgánica y terminamos separando todo así que imaginen que aquí lo tenemos tenemos esta situación donde hay un mirror este es un mirror podemos quitarlo para que vean como está esto que es partice porque aquí en el eje de los X tenían artifacts ahí ya se aparecían los artifacts o no esto que será bueno vamos aquí y tenemos algo desalineado así que lo que hacemos es seleccionar la línea con alt y luego shift para hacer más selecciones digamos esto me faltó digamos aquí lo tenemos alt seleccionar luego shift y alt o mayúsculas y alt y ahora hacemos exactamente lo mismo aquí identificamos que el eje es X aquí lo podemos ver pulsamos SX0 y ya todas las caras están alineadas así que nos cuesta por juntarlas vamos a ver aquí más están y le aplicamos lo que es el Meshed Mood para ver que también se juntaron y aquí es perfecto porque hay veces en las que no se unen ni lo que queramos porque están un poco desalineadas estas líneas y haciendo eso de pulsar S y luego el eje y luego acercarse al centro a veces no funciona quedó un poco largo espero que no te moleste este video y nos vemos en una próxima ocasión un poco un poco Gracias por ver el video.